La sonda Pioneer F 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 Más de mil millones de años transcurrieron antes de que se desarrollara la primera señal de vida sobre el planeta Vida monocelular Plantas Bosques Animales El hombre Sabemos que la formación física de todos los planetas es la misma y por tanto podemos deducir que la vida también pasa por las mismas etapas de desarrollo en todo el universo. El desarrollo biológico en nuestro sistema solar puede por tanto suceder en todo el universo. ¿Hasta qué punto es probable la existencia de vida en otros planetas? La probabilidad de que una estrella posea un planeta habitable puede calcularse aproximadamente en 1%, oscilando el margen, sin embargo, entre un décimo de por ciento y 10%. Pero solo nuestra Vía Láctea contiene 200.000 millones de estrellas, lo que equivaldría a 2.000 millones de planetas habitables basándose en el 1% de probabilidad. Resumen de ambas declaraciones La vida es también posible en otros planetas La Tierra no es ninguna excepción Si planetas más viejos se han desarrollado según las mismas reglas de la Tierra ¿Cuánto más habrá avanzado allí la inteligencia, la técnica y la sabiduría? De regreso de las estrellas De regreso a la Tierra ¿Qué sabe la ciencia sobre el desarrollo del ser humano? Aquí en Italia se encontraron estos restos de huesos en sedimentos de carbón mineral Su edad aproximadamente 12 millones de años Provienen de un animal mamífero antropoide Más animal que humano En África, en el lindero de la estepa de Serengeti Los científicos excavaron fragmentos de un esqueleto Ya más humano que animal Su edad, entre 2 y 3 millones de años 9 millones de años de edad entre ambos descubrimientos ¿Cuándo tuvo lugar el paso del animal al ser humano? No lo sabemos Ya más cercano El hombre de Neandertal Apareció por primera vez hace 150.000 años A principios de la edad de piedra 100.000 años más tarde se extingue ¿Cómo? No se sabe Aparece una especie completamente nueva El hombre de Cromañón Obtuvo su nombre del sitio de su descubrimiento Cromañón En el valle del Ródano En el sur de Francia Un ser de la época glacial Alcanzó logros sorprendentes en casi todos los campos Ya conocía un orden social Inventó una herramienta que todavía utilizamos La aguja Con ella cosía su vestimenta de pieles Sus pinturas en cavernas francesas y españolas son asombrosas ¿Qué sucedió en aquella época? Solo se sabe que el ser humano desarrolló la inteligencia Que comenzó a sentir pudor A enterrar a los muertos Que desarrolló sentimientos como de amistad y de moral La ciencia habla del salto de la inteligencia Pero no puede explicarlo Este punto crucial en el desarrollo del hombre Está documentado exactamente por descubrimientos Pero otros hallazgos presentan incógnitas Que todavía no han sido despejadas Australia También aquí vivieron mucho antes De la aparición del primer ser de forma humana Gigantescos animales antediluvianos Los saurios He aquí el fósil de la parte trasera De uno de estos gigantescos animales Así deben haber parecido A menos de 12 pasos del lugar ocupado por el saurio fósil Otro descubrimiento extraordinario Huellas de pies humanos De 60 centímetros de largo y 18 de ancho Los saurios vivieron hace aproximadamente 150 millones de años ¿Existía ya en esa época un ser antropoide? En el extremo opuesto del globo terrestre En Glen Rose River, en Texas Encontramos estas huellas Claramente impresa en el fango fosilizado La huella de un pie humano Aquí, huellas de las patas de un saurio Unas junto a otras Huellas de saurios y de seres humanos Como si cazadores hubieran perseguido a los animales O pastores conducidos a su rebaño Esta era la apariencia de los animales Que dejaron las huellas en el fango ¿Y cómo eran los seres humanos que dejaron estampadas estas huellas? 60 centímetros de largo Equivaldría hoy en día al número 82 de zapato Si lo hubiera Estos gigantes deben haber pesado 500 libras Y haber tenido más de 4 metros de estatura ¿Existieron gigantes? No se pueden negar indicios de su existencia En África del Sur, China y Java Se encontraron huellas de gigantes Pero no sólo se hallaron de tiempos prehistóricos Sino también de tiempos históricos El libro cuarto de Moisés dice Hasta gigantes hemos visto allí Ante los cuales nos pareció a nosotros Que éramos como saltamontes Así también les parecíamos nosotros a ellos Y más claro aún en el Génesis Existían entonces los gigantes en la tierra Y también después Cuando los hijos de Dios Se unieron con las hijas de los hombres Y les engendraron hijos Estos son los héroes famosos muy de antiguo Baquedades Lagunas ¿Qué sucedió en ese lapso de 40.000 años con el ser humano? Apenas vivía en grutas y cavernas Y repentinamente creó construcciones cuya perfección no ha sido alcanzada Como aquí en Egipto Obras maestras ¿Pero quiénes fueron los maestros? La ciencia ofrece muchas teorías Pero ninguna convincente También en la tierra entre dos ríos En el Irak de hoy Testigos y más testigos De esta repentina marcha Hacia un mundo nuevo Los restos de la legendaria Babilonia Así debió haber sido la famosa torre de Babel En la otra parte de la tierra América del Sur También aquí surgieron grandes culturas Con monumentos Cuya belleza fascina todavía hoy en día Erich von Deniken Y muchos otros Llegaron a la conclusión Ante este repentino desarrollo en todo el globo Que entonces ocurrió el cambio decisivo en el cerebro humano Por la visita de extraterrestres ¿Puede haber sido esto posible? Para contestar en breve Quizás nos visitaron seres inteligentes Procedentes de otros planetas Y somos el producto de esas visitas En otras palabras Somos un cruce entre seres extraterrestres Altamente desarrollados Esta suposición tiene pruebas en todas las culturas Así encuentra uno en el rollo Lamech Una antigua escritura semita Un dato fantástico Pat Enoch aseguró a su marido El padre de Noé Que ella no le había sido infiel con los guardianes del cielo ¿Quiénes eran esos guardianes? ¿Eran seres extraterrestres? Parece haber sido así Ya que Enoch Un profeta judío Fue más concreto Él anotó ese reproche a los guardianes del cielo ¿Por qué habéis abandonado el cielo? Dormido con las mujeres Ensuciado con hijas de mortales ¿Habéis hecho como los hijos de la tierra Y engendrado hijos gigantescos? No solo en escrituras También en mitos y leyendas de muchos pueblos Se habla de la visita de seres extraterrestres Superiores De dioses La ciencia tendría aquí un riquísimo campo informativo Por ejemplo en la leyenda de los indios Hopi Que hoy día viven en Arizona Los Hopi fueron la única tribu india En construir casas sólidas También sus dibujos rupestres Con seres extraños Mecánicos Con equipo técnico Difieren de las pinturas de los demás indios Su leyenda informa Érase una vez De isla a isla Se acercaron al continente Al dejar cada isla Esta desaparecía en el mar Solo unos pocos guerreros Hopi Alcanzaron la tierra firme Más después de haber perdido todas sus armas Allí De un sol esplendoroso Aparecieron seres extraños Que les entregaron artefactos superiores A los que habían poseído anteriormente Esos seres Tenían una apariencia distinta De la de los seres de nuestro mundo Tenían fuerzas increíbles Y su magia tenía más poder que el fuego y el rayo Los Hopi los llamaron Cajinas Estos muñecos con sus cascos cerrados Son fabricados todavía hoy por los Hopi Se llaman Cajinas Oso Blanco El hijo del último jefe Hopi Explica el origen del nombre de los muñecos El nombre Cajinas significa en el idioma Hopi Una persona altamente respetable e intelectual Los Cajinas fueron los seres que ayudaron a mi tribu En su lucha por la existencia Un día nos dejaron Mas prometieron regresar Para que ahora nuestros niños no se asusten Cuando esos seres extraños regresen Hemos producido desde hace muchas generaciones Estos muñecos parecidos a los Cajinas Hemos producido desde hace muchas generaciones Hemos producido desde hace muchas generaciones Estos muñecos parecidos a los Cajinas En Sudamérica al pie de la cordillera real Yace la altiplanicia a 4.000 metros de altura Aquí todavía hoy en día Cuenta los indios Hace mucho tiempo En el día en que el sol estaba en su apogeo Descendió del cielo una especie de casa Parecía una barca dorada rodeada de fuego El cielo estaba libre de nubes Y sin embargo la tierra tembló bajo un fuerte trueno Asustados Las gentes se tiraban al suelo Solo Acteuma permaneció erguido Él era el más valiente y hermoso Él vio como el objeto se posó Sobre la superficie plateada del lago de Titicaca Enseguida cesó todo ruido De repente encontró parada ante él A Oriana, la diosa del cielo Ella eligió a Acteuma como marido Y le dio muchos hijos Antes de despegar nuevamente en su barca dorada De la superficie resplandeciente del lago de Titicaca De regreso al cielo Los indios hablaban y hablan todavía De la casi casa Porque para los aparatos técnicos No tenían ningún punto de comparación Muy dentro de la selva brasileña A orillas del río fresco Viven los cajapos Este río y la jungla Son las fronteras de su mundo Todavía hoy Viven tan frugales Como sus antepasados Tres días de viaje Nos tomó llegar hasta ellos Para filmar los preparativos secretos De larga duración Y rigurosamente exactos De su baile ritual ¡Muchas personas! ¡Muchas personas personas amén! ¡Muchas personas asmán! ¡Muchas personas! ¡Muchas personas! Es kaboroló De alpha ¡Gracias! 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 Acompañado por monótonos cantos, escuchamos la leyenda de los cajabos. Un día apareció Bet Cororoti en la aldea vestido de pies a cabeza con un bo. En su mano traía un cop, un arma de trueno. Varios trataron de pelear con el intruso, pero sus armas eran demasiado débiles. Cada vez que tocaban la vestimenta de Bet Cororoti se convertían en polvo. El guerrero venido del universo tuvo que reírse de la fragilidad de sus oponentes. Para probarle su fuerza alzaba su cop, apuntaba a un árbol o a una piedra y los destruía. Vivió con ellos varias décadas antes de dejarlos para siempre. La leyenda cuenta que el extraño estaba vestido con un bo. ¿Qué es un bo? Este traje hecho de tiras de hojas de palma es un bo. El bo es la vestimenta ritual que los cajabos confeccionaron para su fiesta principal. La semejanza con la vestimenta de nuestros astronautas es asombrosa. Hasta los movimientos de los bailarines nos recuerdan el andar de nuestros astronautas sobre la luna. Estas fotos de un bo fueron tomadas en 1952. En aquel entonces nadie, y mucho menos los cajabos, conocía la vestimenta y equipo de nuestros astronautas. No fue sino en 1961 que voló alrededor de la Tierra el primer astronauta. De Sudamérica rumbo al oeste, sobre el Pacífico hacia las Islas de la Sociedad. La magia del mar del sur. Los bailes hula hula. Hoy a menudo solo atracción turística, pero los ancianos cuentan todavía la leyenda del dios Arígid. En otros tiempos vivía nuestro pueblo en una sombría tierra. Nuestra piel era más oscura y de noche éramos ciegos. Pero una noche se aclaró el cielo con tres lunas. Una se hundió en la cima de la montaña Uru y se apagó. Los más valientes de la tribu hallaron allí al amanecer al hijo de los dioses, Arígid. Su piel era como espuma de mar y su cabello como oro. A bordo de barcos veloces como flechas nos condujo a una nueva patria, las Islas de las Flores y los Cantos. Para los que desconfían de leyendas, en todo diccionario se dice que la casta superior de los isleños sigue convencida hasta hoy en día de que desciende de dioses. Apartados y olvidados del bullicioso turismo, las Islas Carolinas. Un archipiélago al nordeste de Australia. Ponape, su isla principal, tiene solo tres veces el tamaño de la ciudad del Vaticano. Un paraíso tropical. A pocos kilómetros de Ponape, la pequeña isla Temuen. Pero ningún nativo la llama así. Todos dicen Nan Madol. Así se llamó la ciudad de basalto de la isla. Esto era en un tiempo Nan Madol. Hoy, solo ruinas. Solo esta pequeña parte permanece accesible. Nuestro equipo de filmación tuvo que abrirse paso a través del agua podrida de los canales cubiertos de bejucos hacia la ciudad de basalto. Recorrimos un mundo que solo pertenece a plantas y a pájaros raros. Nada recuerda en Nan Madol a la alegre arquitectura del Mar del Sur. Estos sombríos fundamentos parecen haber sido trasplantados de algún otro mundo. Producen una impresión extraña. Son algunos cimientos que dan a la vista. Todo lo demás lo tragó la selva. Más de cuatrocientos mil pilares de basalto fueron colocados uno encima del otro en ochenta edificios. Muchas veces con una altura de diez metros. Columnas de hasta doce metros de largo con más de diez toneladas de peso. Diez toneladas. El peso de diez automóviles. ¿Quién y por qué construyó aquí estas edificaciones gigantescas? ¿Cuántos trabajadores se necesitaron y cuánto tiempo tuvieron que esforzarse para colocar estos grandes pilares uno encima del otro? ¿Dónde vivían? Seguro que no en esta pequeña isla. ¿Cómo transportaron las columnas de basalto? Muchas incógnitas existen en esta pequeña isla. Ningún dibujo ni escritura proporcionan información. Los nativos callan cuando se les pregunta. Pero la leyenda informa. Un dios extraño con un dragón que escupía fuego. Solo tenía que pronunciar un conjuro y ya volaban las gigantescas columnas de basalto desde una lejana cantera del otro lado del océano para posarse una encima de la otra. ¿Era en verdad un dragón? Claro que no. ¿Pero de qué otra forma podrían describir los nativos un proceso técnico que nunca habían visto? Lo siento. ¿Pero de qué otra forma podrían describir los tus brazos? ¿Pero de qué otra forma podrían describir los comentarios? Es que por supuesto. No. 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 Fiesta popular en Nueva Guinea En tamaño la segunda isla del mundo Al norte de Australia El gran tam-tam de los nativos Cuyos cantos informan de un dios volador A cuyos pies se encuentra una tierra desconocida Y aquí Máscaras, rituales Los cascos de los astronautas Podrían haber sido los modelos Australia, Sydney La puerta de entrada al quinto continente Hormigón, acero La técnica más moderna Al mismo tiempo En el interior del país Costumbres de tiempos inmemoriales Bailes y dibujos rupestres Cuentan de la visita de un ser divino Cuentan de Wendinja La diosa de la Vía Láctea Que vino del espacio a bordo de su nave resplandeciente Con consejo y ayuda Y regresó después hacia las estrellas Quizás Wendinja Trabajo también un utensilio arrojadizo Que no existe en ninguna otra parte del mundo El boomerang Su forma aerodinámica no existe en la naturaleza No pudo ser copiado Ni inventado casualmente Aquí estaba en vigor conocimiento técnico Pero cómo descubrieron Los primitivos aborígenes de Australia La precisión de la técnica de vuelo De un arma de caza Que cuando erra su objetivo Regresa a su punto de lanzamiento Regresa a su punto de lanzamiento Según las mismas leyes aerodinámicas Construye la técnica de la aviación de hoy en día Los rotores de los helicópteros Hoy en día Pero mucho antes de nuestro tiempo Existían ya representaciones De instrumentos de vuelo similares Y de extraños seres alados De hecho sería la única maravilla real Si en todo el mundo Y casi al mismo tiempo Todos los artistas de todos los pueblos Hubiesen tenido las mismas intuiciones O reprodujeron algo que habían visto Es decir, objetos volantes Del espacio extraterrestre Hace más de 5.000 años Los sumerios Que habitan en el actual Irak Inventaron los caracteres cuneiformes Y el sello de rodillo Celios, pequeños cilindros Solo un poco más grande Que una caja de cerillas ¿Qué muestran? Hombres pájaros Esferas en el cielo Dioses con antorchas encendidas en las espaldas El cielo sumerio estaba poblado de seres extraños Todo abstracciones Según los arqueólogos Qué raro Entonces el arte sumerio Sería el único abstracto en sus inicios En todos los otros pueblos Las artes comenzaron en forma naturalista Concreta Garuda, el dios alado Todavía hoy en día El blasón de Tailandia ¿También solo un símbolo? ¿Y los ángeles? ¿No son más que símbolos? Adornados con alas Por la fe de los creyentes No conocen ni tiempo ni espacio Su morada es el cielo Egipto El Cairo Su museo es famoso Por el esmero Que pone en el examen De los hallazgos También aquí Seres alados en gran cantidad Este modelo de madera es asombroso Su edad Más de dos mil años Durante mucho tiempo Fue catalogado Como una representación De un pájaro Del antiguo Egipto Y no fue sino hasta 1965 Que se reconoció el error No hay pájaro en el mundo Que tenga plumas de cola Tan erguidas Más Sí que tiene La apariencia de planeadores Sus medidas son idealmente Sus medidas son idealmente Aerodinámicas Es capaz de volar Una obra maestra Creada a la sombra De las pirámides La gran muralla La gran muralla china Posiblemente se llama Posiblemente de la edad Chang del que proviene el símbolo actual del cielo. En aquel tiempo era distinto y en verdad era el símbolo que vino del cielo. Conclusión, se refiere a una cierta visita del cielo. Fíjense en esta rueda. De los arrozales chinos al más poderoso río de Colombia, el Magdalena. Allí donde la corriente atraviesa la montaña, los caminos están rebordeados de extrañas figuras de piedra creados por la antiquísima tribu india de los Chimú. Estos guardianes pétreos se encuentran delante de las tumbas en las que se encontraron extrañas joyas de oro. Estos seres alados. Este es Tekendama, el dios principal de los Chimú. Vino de las estrellas, trajo morales, moral y ley. Y engendró muchos hijos e hijas antes de regresar al cielo. Esta joya de oro corresponde hasta el más pequeño detalle con principios aerodinámicos. ¿Es un avión? También podría representar un pájaro. No, eso no. Ya que ningún pájaro tiene sus alas bajo el cuerpo y plumas verticales en la cola. Se encontraron escuadrillas completas de todos modelos. Si en la antigüedad existieron aviones, debieron haber existido también pistas de aterrizaje, como las de la antiplanicia de Nazca, en el sur del Perú. La ciencia no posee hasta la fecha ninguna explicación convincente sobre el uso dado a estas pistas que datan de miles de años y que sólo pueden ser percibidos desde el aire. Aviones del espacio. Cualquier niño sabe hoy que no existen. Según la NASA, así sería posible. Una nave espacial llega hasta el borde de la atmósfera terrestre y desde aquí envía máquinas voladoras que necesitan pistas de despegue y aterrizaje. ¿Tendrán las naves espaciales del futuro una forma esférica? Posiblemente. Para nuestros actuales relativamente débiles motores de impulsión, es necesaria la forma alargada. Debe penetrar la muralla de la atmósfera terrestre. La forma esférica es ideal en el espacio, donde falta la gravitación. Los ilustradores de obras de ciencia ficción lo ven así. Estas esferas de granito se encontraron en la selva de Costa Rica. Su diámetro, más de dos metros. ¿Cómo se pudieron esculpir estas gigantescas piedras tan exactamente hace más de tres mil años? Más importante aún, ¿por qué fueron hechas? Cita de un informe arqueológico. Las esferas de Costa Rica tienen que ser incluidas entre los misterios megalíticos pendientes de solución de este mundo. ¿Podrían ser recuerdos de naves espaciales? Naves espaciales esféricas con aparatos de aterrizaje, una de las muchas posibilidades. Ya en el año 2000, debe probarse en el espacio este modelo de la NASA. ¿Con qué otro medio de transporte podrían haber venido los visitantes extraterrestres? Con cohetes, como la figura sobre la lápida sepulcral en la ciudad de los templos maya de Palenque. ¿Un astronauta en el timón de dirección? Presten atención a su pie izquierdo. Opera un pedal. ¿O vinieron con cuerpos volantes, como el que dijo haber visto el astronauta estadounidense Mac Deavitt desde su cápsula espacial Géminis 4? Estas son fotografías de la NASA de ese objeto volante. ¿Es un platillo volante? La gente sigue insistiendo en haberlos visto. Existen fotografías buenas, malas, falsificadas. Estas fotografías son juzgadas como períricas por los que creen en los platillos volantes. Fueron tomadas por un turista el 23 de mayo de 1971 en Austria, con película normal de color. Fíjense en la formación de nubes. Sigue igual en esta foto, pero el objeto se encuentra ahora arriba, a la izquierda. Por tanto, se movió. El día en que se tomaron las fotos, las nubes estaban a mil metros de altura. Así pudo determinarse el tamaño del objeto volador. Su diámetro, 23 metros. Si existen los platillos volantes, ¿por qué no aterrizan? ¿Se limitan a observarnos? ¿Sólo reúnen informaciones? ¿Objetos volantes desconocidos o ilusiones ópticas? ¿Existen realmente? ¿Aterrizarán algún día? Lo ignoramos. Tanto como hasta ahora ignoramos la apariencia de los astronautas extraterrestres. Como el hombre de Palenque. Como las figuras de terracota del Ecuador. Como este Dogu del Japón. Como este dibujo rupestre encontrado en la Alta Italia. Como el gran dios marciano de una roca en el Sahara. Como los dibujos rupestres australianos. Como los muñecos Cajina de los Hopi. O como los guardianes pétreos, los atlantes de Tula en México. Quizás las antiguas y apenas descifradas escrituras maya proporcionan información sobre la apariencia de los extraterrestres. Desde hace cientos de años se conocen estas antiguas escrituras maya. Hasta ahora solo se ha podido descifrar una pequeña parte de las mismas. Ellas muestran aparatos técnicos que hoy nos parecen muy conocidos. Noten la lámpara en la cabeza de esta figura. Nuestros astronautas llevan lámparas y aparatos de oxígeno similares. ¿Por qué deben tener los seres extraterrestres precisamente la misma conformación física que nosotros? La biología moderna da la respuesta. Según el estado actual de las investigaciones biológicas, las mismas condiciones externas conducen a la formación de semejantes configuraciones y órganos aún en seres genéticamente distintos. ¿Se parecían a nosotros o nosotros nos parecemos a ellos? ¿Quién es entonces el vivo retrato de quién? Inútiles pensamientos. Las distancias entre la Tierra y los otros sistemas solares son demasiado grandes para poder ser superadas en el curso de la vida humana. A menos que fuesen posible fuerzas de propulsión mucho más fuertes, por tanto más altas aceleraciones que las que hoy conocemos. ¿Serían posibles? Sí, esto es concebible y ya desarrollado en teoría, mediante fotones, las llamadas partículas luminosas, ya que los científicos suponen que también la luz se compone de partículas que son lanzadas a la velocidad de la luz, es decir, a 300.000 kilómetros por segundo. Esos fotones pueden servir de propulsión. Ni así sería posible. Aún cuando casi se alcanzase la velocidad de la luz, la tripulación de un cohete necesitaría siglos de viaje para llegar a otro sistema planetario. Einstein demostró con su teoría de la relatividad que esto no es así. A tales altas velocidades empieza el desplazamiento del tiempo. ¿Qué se entiende por esto? Un fenómeno. En todo cuerpo celeste, ya sea planeta o nave espacial, hay otro tiempo, según la aceleración y la velocidad con que se mueva por el espacio. Cuanto más alta su velocidad, tanto más despacio transcurre en o alrededor de él el tiempo. Tan increíble como parezca. Tiempo no es igual a tiempo. Esta tabla cronológica muestra lo que sucede cuando un cohete vuela en el espacio a mil millones de kilómetros por hora. A la izquierda, los años que transcurren para la tripulación del cohete. A la derecha, los años que transcurren en el mismo tiempo en la Tierra. Cuanto más viaje el cohete, tanto mayor es la diferencia entre el tiempo que transcurre en el cohete y los años en la Tierra. Supongamos que en una estación terrestre como esta, trabaje un hombre y que su hermano gemelo viaje a la más alta velocidad por el espacio. Mientras que para el gemelo que está en el cohete solo transcurren 15 años, el que permaneció en la Tierra envejecerá 80 años. Cuanto más tiempo está en viaje el cohete, tanto más se agranda la diferencia entre el tiempo en el cohete y en la Tierra. Ahora, después de 50 años en la nave espacial, habrán transcurrido 420.000 años en la Tierra. Inconcebible. Ya un salmo de la Biblia habla de la transferencia del tiempo. Ya que mil años están frente a ti como el día de ayer. Se han hecho cálculos para propulsiones que casi posibilitan alcanzar la velocidad de la luz. ¿Por qué no pueden estar seres inteligentes en planetas antiguos más adelantados que nosotros en miles de años, tanto espiritual como técnicamente? ¿Por qué no debe ser donde ellos ya desde hace tiempo practican lo que donde nosotros es todavía teoría? Es decir, ellos pueden haber estado aquí. Si estuvieron aquí, entonces existen también explicaciones de muchos hallazgos misteriosos. Anotaciones en el álbum de visitantes de la Tierra. Por ejemplo, este cuadro grabado recientemente descubierto en el norte de Chile. Un ser parecido a un robot con cabeza cuadrada con antena. De 120 metros de largo, rayado, grabado en la piedra arenisca. ¿Mensaje de los dioses o mensaje para los dioses? Un símbolo de culto, dicen los científicos. ¿Un símbolo para quién? También, diseños como este solo son reconocibles desde una gran altura. Desde la Tierra solamente parecen ranuras caprichosas y sin sentido. Tan solo aviadores reconocieron las figuras. ¿Era Sudamérica un lugar de aterrizaje preferido de los seres extraterrestres? ¿Eran los dibujos escarbados señales para ellos? Estos dibujos escarbados los encontramos en California. Estos en Inglaterra. Los caballos blancos de Uffington. No se ha podido determinar su edad. Son fáciles de identificar porque los habitantes del condado, una vez al año, siempre cubren de nuevo las figuras con guijarros blancos. Cerca a las colinas de los dioses del sol. Tampoco se ha podido determinar su edad. A 20.000 kilómetros de distancia, en las selvas venezolanas, esta colina que tiene el mismo tamaño y forma. Igualmente para los dioses del sol. Más, ¿quiénes eran esos dioses del sol? Parece que han existido tiempos en los que las distancias no tenían importancia. ¿De qué otra manera puede explicarse que una figura de piedra en México lleve la misma bolsa que la de un antiguo relieve persa? ¿Existe alguna explicación de ello si se impugna la participación de seres capaces de volar? Desierto de Salitre en el norte de Chile. Solitario, perdido. Desde el avión los arqueólogos descubrieron esta pendiente de una colina. Cincelados en la piedra arenisca. Figuras, seres alados. Dibujos geométricos y a su lado, sin duda alguna, una escritura. Mensajes dirigidos al cielo. ¿Para quién? Mensajes dirigidos al cielo. 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 Volamos del norte de Chile hacia Río de Janeiro sobre ciudades antiquísimas cubiertas de arena. Nuestro destino de vuelo, la montaña Gavea. Su cima ha sido esculpida en la forma de una gigantesca cabeza humana. Ridículo. ¿A quién se le ocurre esculpir toda una montaña? Los estadounidenses lo hicieron. Hoy, en el monte Rushmore, esculpieron las cabezas de sus cuatro presidentes más famosos. Esto es fácil, con nuestras maquinarias modernas. Pero, ¿de dónde tenían los seres de la edad de piedra las herramientas para esculpir formas en granito macizo y a esa altura? Las piedras de Carnac, en Bretaña, Francia. Tres mil bloques en trece hileras de varios kilómetros de largo como para un desfile. Su edad, más de cinco mil años. ¿Para qué fueron hechas? ¿Y para quién? De nuevo afirman los científicos que se trata de lugares de culto de dioses. Lo que no dicen es de qué dioses se trata. Los científicos tampoco dicen cómo, en tiempos prehistóricos, los diferentes pueblos obtuvieron los asombrosos conocimientos necesarios para realizar obras arquitectónicas tan notables. Como aquí en Chanchan, la capital del pueblo Chimú, en el norte del Perú. La cultura Chimú era ya antiquísima cuando llegaron los incas al país. Doscientas mil personas habitaban en estas calles y murallas geométricamente diseñadas. Claridad en la planificación arquitectónica. Eso presupone orden intelectual. Un intelecto altamente desarrollado. Los Chimú lo poseían. Prueba. Bajo las ruinas de Chanchan se encontraron objetos de oro como este. Cincuenta y dos centímetros de alto. En cincuenta y seis cuadrados se encuentran signos como si hubieran sido impresos. Una escritura. En eso están de acuerdo los investigadores. Mas nadie ha podido descifrarla hasta ahora. ¿No tuvieron que haber existido instructores para tales obras como supone Deniken en la visita de seres extraterrestres? ¿Un regalo de un visitante que nos han plantado en el cerebro? Consideraciones que surgen a la mente a la vista de la antigua ciudad de Uxmal, en México. Un alegre estilo arquitectónico, donde se mire placer por el ornamento. Trabajo de filigrana en piedra. Pirámides con trescientos sesenta y cinco escalones. Uno por cada día del año. Un calendario más exacto que el nuestro. Se las arreglaba sin año bisiesto. ¿De dónde conocían los mayas los principios de la astronomía? Tikal, la más grande y más antigua ciudad maya, está siendo liberada lentamente de la selva que la ha tenido presa. Estos edificios son serios, sombríos. Nadie sabe por qué los maya abandonaron repentinamente ciudades como esta, para construir otras nuevas en otros lugares, sin motivo aparente. ¿Quién los obligó? ¿Habrán seguido una orden? ¿Un mensaje del cosmos? Tierra quemada. En Belice se trató de liberar la ciudad maya de Lubaantum de la selva. En español, Lubaantum quiere decir lugar de piedras caídas. Aquí, en las ruinas de un templo, bajo una derribada piedra de sacrificio, se encontró una calavera del más puro cristal de roca. Cristal de roca que los maya llamaban agua celestial helada. Los especialistas han comprobado que la calavera fue separada de una sola pieza de cristal que fue trabajada contra su eje. El cristal de roca tiene el séptimo grado de dureza, demasiado duro para un cincel de acero. Aún a través del microscopio más preciso, no aparecen marcas de instrumentos. Se desconoce su edad exacta, quizás 3.000, quizás 5.000 años. Perfección arquitectónica, fuerza artística, conocimiento técnico. ¿Podemos excluir influencias cósmicas? Deben haber existido conocimientos que se perdieron durante milenios. De no ser así, ¿cómo explicar el transporte de piedras de varias toneladas de peso, como las de Stonehenge, a largas distancias, y su colocación, unas encima de las otras? La piedra gigantesca de Karnak, en Francia. El obelisco de Asuán, en Egipto. La muralla de bloques de Saxaguaman, en el Perú. Los pilares de basalto de Nan Madol. Las terrazas de piedra de Baalbek. Las piedras más grandes pesan 2.000 toneladas. El peso de 20 locomotoras diésel. Los Moai de la isla de Pascua. Estos testigos de un pasado desconocido y fantástico, son conocidos desde hace miles de años. A la vista de todos, en todos los tiempos. Muchos, muchísimos objetos de ese pasado, aún no han sido descubiertos. Los arqueólogos trabajan en todas las latitudes, y año tras año traen nuevos hallazgos a la luz del día. Pequeños, grandes, insignificantes, importantes, misteriosos. Hace sólo unos años, se encontraron en el sur del Perú, las extraordinarias piedras de Ica. Ya anteriormente habían sido descubiertas algunas de ellas en tumbas. Pero no se les prestó atención. Pero al cambiar el pequeño río Ica su curso, se hallaron miles de esas piedras en su antiguo cauce seco. Hoy en día están tan en boga como objetos raros, que según el modelo de los auténticos, se fabrican copias industriales para los turistas. Un experto de tales descubrimientos explica. Creo que el descubrimiento de las piedras de Ica es el más importante realizado en el ramo de la arqueología en este siglo. Son la prueba visible de que ya hace miles de años existían civilizaciones todavía desconocidas. Estas piedras muestran el desarrollo cronológico de una operación del corazón. A la izquierda, el médico inserta un tubo de infusión en la vena del brazo del paciente. Comienza la operación. El médico a la izquierda ha abierto el tórax. Mientras el médico liga las arterias, se le hacen llegar instrumentos. Arriba a la izquierda, el corazón en manos del médico. Ya en aquella época se representaba el corazón con tal exactitud anatómica. Se sabe de operaciones craneales realizadas con éxito hace miles de años. Este cráneo tiene 4.000 años de edad. Prueba de una operación tal. Al igual que esta piedra de Ica. Sorprendentes otras representaciones sobre las piedras. Dinosaurios. Mapas del mundo. Un hombre con lupa. Un hombre con telescopio. Hace 3.000 años. Pero solo conocemos el telescopio desde hace 400 años. Telescopios hace ya miles de años. Exactos conocimientos médicos. Facultad de creación arquitectónica. Altos logros técnicos. Todavía encontramos más mensajes de los dioses. En Bolivia una colina nos suministró pruebas de antiguos conocimientos que todavía hoy en día nos infunden asombro y admiración. Erich von Däniken lo observó desde el aire y decidió examinarlo más de cerca. Desde el suelo está vista un laberinto de terrazas, escalinatas en curva y asientos en la piedra. Como dicen los científicos, esto puede ser un lugar de cultos. Pero entonces solo se creó aquí porque en este sitio existía anteriormente una instalación técnica. ¿Para qué servían los dos carriles de piedra, cada uno de 30 centímetros de ancho? Corren paralelas hacia la cima, hacia el cielo, al que los dioses ascendían con sus caballos de fuego, según contaban nuestros acompañantes indios. Muchas cosas inexplicables en un solo lugar. Terrazas de piedra, sin explicación. Carriles de piedra, sin explicación. Pero para esto sí existe una explicación. Una cúpula de piedra en medio de una fuente. Agujeros en la roca, unidos mediante un sistema de tuberías. ¿Qué era eso? Los arqueólogos soviéticos nos dieron la respuesta con este esquema. De una instalación prehistórica para el lavado de metales en la Armenia soviética. Casi idéntica en la forma y medida a la encontrada en Bolivia. Se supone que se usaba de la siguiente manera. El metal precioso permanecía en los hilos, mientras que los minerales más ligeros eran lavados. Aquí se lavaba plata, oro y platino. La cara, las manos y el borde de la esfera de esta joya son de platino. Así como los ojos de esta máscara de oro. El platino se funde a los 1800 grados. Solo desde hace 100 años lo podemos trabajar. Acercarse al cielo. Antiquísimo anhelo de la humanidad. ¿Por qué? ¿Nostalgia por nuestra segunda patria? ¿Por qué si no se construyeron pirámides que se yerguen hacia el cielo? En todo el mundo, ¿por qué se construyeron ciudades de templos en las cimas de montañas, como en el Guayana Pichú, a 3100 metros de altura en el Perú? Y más alto todavía, el volcán apagado Licancabur, en el norte de Chile, a 6200 metros. En el borde de su cráter, el templo más alto de la humanidad. Aquí se estaba lo más cerca posible de los dioses. Imágenes que nunca antes mostró ninguna película. Abajo, junto al lago helado, un segundo lugar de culto. Sobre la capa de hielo del lago, se ofrendaba oro a los dioses. Los rayos solares la calentaban. El hielo se derretía. Las ofrendas desaparecían en el fondo del cráter. Los dioses habían aceptado la ofrenda. En el fondo del Licancabur, yace mucho oro. El monte Sinaí, en el que se inició un nuevo capítulo de la historia de la humanidad. En él recibió Moisés el decálogo, los diez mandamientos, tal y como lo relata la Biblia. Hay muchos pasajes en la Biblia que sólo ahora han encontrado explicaciones sorprendentes. Las trompetas de Jericó. El profeta Josué declaró. Al sonar las trompetas se derrumbó la muralla y el pueblo conquistó la ciudad. Jericó se consideraba inexpunable. Hasta que sucedió el milagro de las trompetas. ¿Un milagro? Un hecho técnico. Estas son las actuales trompetas de Jericó. El cañón de sonido más moderno de Europa. Produce ondas de sonido insólitamente intensas que con sus altas frecuencias pueden destruir materiales y mampostería. La antigua y siempre nueva pregunta. ¿De dónde conocían las personas sobre las que informa la Biblia esta probabilidad técnica? Una vez endurecida la argamasa, hicimos una prueba. Cada fase del experimento se registra desde cuartos contiguos fuertemente aislados para evitar heridas internas a los técnicos. También se examinó técnicamente el informe del profeta Ezequiel en otro pasaje de la Biblia. Dice así. El cielo se abrió. Ezequiel en la Biblia. Es una prueba desarrollada por la NASA. Aquí se ven las cuatro unidades de helicópteros que el profeta Ezequiel en su informe siempre describe como querubines. Arriba se encuentra la cápsula del comandante y aquí esta parte roja es el radiador al rojo candente del reactor de la propulsión nuclear. Esta es una de las unidades de helicópteros con las cuatro alas. Aquí abajo cuelga lo que el profeta llama mano, un brazo movido mecánicamente tal y como lo podemos construir hoy día. Más adelante dice Ezequiel. Vio que sobre la Tierra junto a los seres donde los cuatro había una rueda. Estaba construida en tal forma que podía moverse en cuatro direcciones. Señor Blumrich, en su opinión, ¿cómo funcionaba esta rueda? La rueda sale del cuerpo del helicóptero, se posa sobre el terreno y puede moverse entonces como cualquier rueda corriente, hacia adelante y hacia atrás. Además, mediante la impulsión de los elementos por separado, se pueden producir movimientos transversales que hacen posible que la rueda pueda rodar en todas las direcciones, tal y como lo describe el profeta Ezequiel. El ingeniero Joseph Blumrich obtuvo en 1974 la patente estadounidense número 3789947 por su construcción de rueda. Acuérdense, la misma rueda estaba en los antiguos dibujos chinos a la aguada. Vale la pena que los técnicos modernos estudien los viejos textos. En Huntsville, en el centro de la NASA, continuaron su conversación, Erich von Beniken y el ingeniero Blumrich. Señor Blumrich, ¿a qué se debe su estudio de los textos del profeta Ezequiel? Muy simple. Yo no creía en usted. Lo que usted ha escrito sobre el profeta no lo he podido aceptar como ingeniero. El resultado fue que yo mismo me he refutado. He reconocido que usted tiene razón. ¿Cómo calcula usted las dimensiones de la nave espacial del profeta Ezequiel? En principio es muy simple. Tan pronto como uno sabe la forma que tiene la nave espacial, se puede calcular el tamaño y la forma de los elementos individuales de construcción. De ello se obtiene entonces el tamaño total. ¿Cuál podría haber sido el objetivo del aterrizaje de una nave espacial extraterrestre? A mí en principio solo me interesó el probar su realidad técnica. Pero se puede interpretar del texto que la tripulación de la nave espacial probablemente trató de traer alguna noticia o mensaje a la humanidad. ¿Cuándo cree usted que la humanidad será capaz de construir una nave espacial semejante? La nave misma la podemos construir ya. Lo que todavía no podemos es la construcción del reactor nuclear para la propulsión. Para eso nos faltan todavía los conocimientos. Hasta que podamos pasarán todavía quizás de 10 a 20 años. Solo 20 años. Eso sería por allá por el año 2000. ¿Tendrá lugar tan pronto la partida hacia las estrellas? Siempre ha sido el gran anhelo de la humanidad el investigar las estrellas. Las representaciones de las piedras Ica así lo demuestran. Así como Stonehenge en Inglaterra. Un observatorio astronómico más antiguo que las pirámides. Este sitio de observación tiene un diámetro de más de 100 metros. Consistía de 11 círculos de piedra para las observaciones del Sol y de la Luna. Tenía esta apariencia. El observatorio maya de Chichen Itzá. Su disposición y forma ya son similares a nuestros observatorios de hoy en día. Como este en las sillas. Siete naciones europeas tienen aquí un observatorio. Porque en la altiplanisía del norte de Chile existe el aire más claro del mundo. No muy lejos, en Tololo, tiene los Estados Unidos un observatorio. Los ojos más perspicaces escrutinan desde aquí el espacio. Y sin embargo solo ven una fracción de lo que los radiotelescopios oyen. El oído más fino del mundo. El radiotelescopio de Arecibo en la isla de Puerto Rico. Su antena parabólica de reflejo tiene 300 metros de diámetro. Tres veces el tamaño de un campo de fútbol. Su antena de red de acero recibe señales de sistemas planetarios cuya luz necesita miles de millones de años para llegar a la Tierra. Como comparación, la luz del Sol llega a la Tierra en ocho minutos. Si hay señales de radio de seres extraterrestres, estos oídos deberían oírlos. ¿Se han podido recibir tales señales? No, pero tampoco era en verdad de esperarse. En el corto tiempo que está a nuestra disposición, hubiéramos tenido que tener una gran suerte para recibir, por casualidad, señales de una estrella poblada. Estos gigantes técnicos pueden hacer audible de lo que hasta ahora solo hablaban los poetas. Música celestial. El espacio no es mudo. La Vía Láctea cuchichea. Saturno gruñe. Y el Sol suspira. El hombre. Si seres extraterrestres produjeron un salto en su inteligencia, no debe haber solo sobre la Tierra huellas de su presencia, sino también en el hombre mismo. En el cerebro humano. El cerebro humano es único. Nadie ha podido explorarlo realmente hasta la fecha. Nuestra explicación es que puede haber surgido del cruce entre hombres primitivos y seres de otros planetas. El cerebro humano se diferencia de los cerebros animales por la formación del cerebro nuevo, el neocorte. En este cerebro nuevo se encuentran localizadas funciones importantes que un animal no puede ejecutar. Nuestro cerebro en corte transversal. Solo en la corteza cerebral, 14.000 millones de células. Todas reaccionan a minúsculos impulsos eléctricos. Un sistema de conmutación cuya eficacia es muy superior a la de cualquier logro técnico terrestre. Estas son células cerebrales ampliadas 200.000 veces. Y radia la energía eléctrica que llevamos dentro también hacia afuera. La fotografía Kirillian hace visible tales radiaciones. Descubierta por el ingeniero ruso Kirillian. Estas son manos. La punta de los dedos. Los campos eléctricos son claramente reconocibles. Una sensación óptica. Los rayos X de una mano en una fotografía Kirillian. ¿Es esta el aura? El cuerpo astral de la que informan las antiguas representaciones y escrituras. En Australia, en la India, en los santos cristianos. La radiación del hombre. Filmada por primera vez. Un procedimiento técnico explicable. Pero diferente en cada ser. Según la construcción física y psíquica. La fotografía Kirillian está todavía en sus comienzos. ¿Qué misterios de la psiquis revelará todavía? Todavía hay partes en el cerebro que sabemos que trabajan, pero ignoramos su función. Estas partes componen más de la mitad de nuestro cerebro. Al igual que Deniken, muchos científicos están convencidos de que los seres extraterrestres han colocado conocimientos en ellos. Programados. Una reserva de conocimientos que puede ser utilizada cuando se pida. También la creencia en otra vida, tal y como la predican todas las religiones, puede estar aquí arraigada. Budismo, hinduismo, islamismo, cristianismo. Entre la creencia y el conocimiento se encuentra el amplio campo de la inconsciencia, de la parapsicología. Las ciencias exactas toman muy en serio los fenómenos parapsicológicos. Sin embargo, hay fenómenos que no son exactamente definibles. Estos son contemplados con escepticismo. Posiblemente estos fenómenos se encuentran relacionados con las regiones inexploradas del cerebro. Poderes inexplorados. Todo el mundo los tiene. Todo el mundo puede cerciorarse. Coloque juntas a dos hojas de la misma planta. Concentre toda su simpatía en una. Digamos en este caso, en la hoja de la izquierda. Usted comprobará que la otra hoja, la que no ha atendido, se marchitará primero. ¿Por qué? Quizás la fotografía Kirlian lo podrá explicar algún día, ya que las plantas tienen una radiación similar a la de las personas. ¿Es por eso que las plantas reaccionan a los impulsos eléctricos que emite nuestro cerebro? Parece increíble, pero también podemos influir materia muerta con nuestros pensamientos. Haga la prueba. Voltee un vaso. Haga un cilindro con un pedazo de cartulina. Fije una cruz de dos tiras de cartulina sobre una de las dos abertuas. Atraviese con un alfiler, de esta forma, el punto de intersección. Ponga ahora el tubo de cartulina con la punta del alfiler sobre el vaso. Mantenga sus manos así. Y ahora, concéntrese. Solo piense en esto. Que el cilindro dé vueltas. Que dé vueltas. La llama de la vela muestra que no hay ninguna corriente de aire que pueda mover el cilindro. Cuando el cilindro se mueva, piense que el cilindro se detenga. Al detenerse, ordénele. Gira en la otra dirección. Nosotros lo hemos investigado. Casi todo el mundo puede llevar a cabo este experimento. Pero hay dotes parapsicológicas especiales que solo unos pocos poseen. Se llama médiums. Una médium famosa, con el don de la predicción, vive hoy en los Estados Unidos. Jean Dixon. Aquí, en conversación con Eric Von Deniken. Ella supo del asesinato del presidente Kennedy once años antes de que sucediera. Ella trató por todos los medios de disuadirlo de su viaje a la ciudad de Dallas. También previó un año antes el suicidio de Marilyn Monroe. Así como el asesinato del senador Robert Kennedy. En todos los tiempos ha habido personas capaces de mirar en el futuro. Que predijeron eventos de los que no podían saber. El oráculo de la antigüedad. En la Edad Media, el médico Nostradamus. Sus profecías llegan hasta nuestro presente. Y Leonardo da Vinci. El más grande. El más misterioso de todos. Nació en la aldea italiana de Vinci en el año del descubrimiento de América. El mundo conoce sus cuadros. Pocos conocen sus profecías. Se encuentran en una gran cantidad de dibujos de construcción y modelos. La mayoría de ellos son hoy realidad. Leonardo construyó un vehículo con fuerza de propulsión propia. El primer automóvil. Andaba 30 metros con fuerza elástica. Esta bomba impulsada por fuerza hidráulica. Transportaba agua hasta una altura de 10 metros. Un martinete con disparador automático. Un engranaje con distintas transmisiones. No fue inventado de nuevo, sino hasta 350 años más tarde. Toda motocicleta, todo automóvil, viaja con esta patente de Leonardo. Las primeras ametralladoras. El primer barco con impulsión de rueda de pala. Zapato de agua. Salvavidas. Y una bicicleta con transmisión por cadena. Empezó a fabricarse cientos de años más tarde. También Leonardo soñaba con volar. No solo soñaba, sino que ya construía aeroplanos. También inventó el principio básico de nuestro helicóptero. Su legado, tomos espesos llenos de visiones técnicas del futuro. ¿Cómo pudo Leonardo pensar mucho más allá de las fronteras de su tiempo? Solo puede haber una respuesta. En este genial cerebro había un conocimiento que fue llamado. Con miras al futuro. Porque sus inventos abrieron la última puerta hacia la edad de la técnica. A pesar de que en su siglo faltaban las fuerzas de propulsión necesarias para ello. Las energías que nosotros no aprendimos a hacer utilizables, sino hasta mucho después. Movimiento por fuerza hidráulica. Eso lo conocía él. Pero no la fuerza del vapor. Vio relámpagos cruzar el cielo. Pero no conoció todavía las fuerzas de la electricidad. Petróleo. La más importante fuente de energía de nuestro siglo. La repulsión del gas en explosión lleva a nuestros cohetes al espacio. Fuerza atómica. La más grande amenaza. Pero también la más grande esperanza de la técnica del futuro. La fuerza de la física espacial. Un solo reactor como este podría un día abastecer a toda Alemania de energía. El sol ha sido siempre la más grande fuente de energía de la Tierra. No es sino hasta ahora que empezamos a capturar sus fuerzas en gigantescos hornos solares para usarlas industrialmente. La técnica se desarrolla y amplía en forma incesante y cada vez más rápida. Convierte los errores del ayer en los hechos del mañana. Sin embargo, todos sus progresos son siempre solo un nuevo inicio. El afán de investigación en el hombre, el mensaje de los dioses dentro de nosotros, no conoce ni fronteras ni fin. Todavía hace unas pocas décadas, varios científicos serios aseguraban que el aterrizaje de hombres en la Luna es biológica y técnicamente imposible. Hoy, fotografías como esta son de lo más natural. Y el primer pedazo de una piedra lunar es ya un objeto de museo. Venus. Hace 30 años, los libros escolares todavía afirmaban que únicamente se componía de gas. Las fotografías de sondas espaciales rusas han demostrado ahora que Venus es macizo y tiene formaciones topográficas. El espacio se convierte en el laboratorio de exploraciones de nuestro siglo. Una fuerza interior nos impulsa desde tiempos inmemoriales a sondear el misterio de las estrellas. Cada vez más adelante, cada vez más profundamente penetramos en el espacio. Aunque los cuerpos volantes tengan distintas formas y modelos, todos procuran el mismo fin. Las primeras fotografías del modelo espacial shuttle de Vaivén. Un cohete lo lanzará al espacio donde permanecerá el tiempo que necesiten sus investigaciones. Space shuttle. El primer cuerpo espacial terrestre que puede ser disparado varias veces al universo. Los resultados del universo que suministren las investigaciones servirán de base para la construcción de nuevas sondas, que primero llevarán a pioneros sin tripulación hacia planetas aún más lejanos. Cuando yo aseguro que nosotros, los hombres, nos movemos hacia los seres extraterrestres sobre una huella prescrita, dejan de ser un milagro nuestros rápidos adelantos técnicos para ser sólo estaciones de un desarrollo completamente lógico, de retorno hacia las estrellas. Por tanto, no son todas nuestras empresas astronáuticas sino el eco del llamamiento del espacio. Nuestras sondas giran ya alrededor de Marte, de Venus, de Júpiter. Pronto se acercarán a planetas todavía más lejanos. A Saturno. A Mercurio. A Urano y a Neptuno. Y un día, los hombres abandonarán nuestro sistema solar y volarán a través del espacio infinito de la Vía Láctea hacia uno de los dos mil millones de planetas en los que la vida es posible. Pero el Señor dijo a Moisés, Esto no es sino el principio de vuestra obra. De ahora en adelante, nada os parecerá imposible. Lo que emprendáis. 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 Muchos cráneos de cristal han sido descubiertos en la historia. Supuestamente, algunas civilizaciones antiguas usaron estos objetos en sus ceremonias para curar, canalizar y dirigir las energías con propósitos diversos, espirituales o quizás tecnológicos. De entre todos ellos, el más famoso de todos aún no ha revelado sus misterios, es el cráneo de cristal Mitchell Hedge. Su descubrimiento se ha asegurado que ocurre en 1927, cuando el aventurero y escritor inglés Frederick Albert Mitchell Hedge, excavaba las Honduras británicas, ahora llamada Belize, entre los escombros de un templo en ruinas en la antigua ciudad maya de Lubantum. Su hija Ana, de 17 años en ese entonces, repentinamente nota que algo extraño sobresale levemente en el terreno removido. Se trataba de una escultura de un cráneo humano, exquisitamente esculpida, pulida y hecha de cristal de roca. El hallazgo conmueve a los exploradores, pero no está completo. Tres meses después, la mandíbula aparecería en una excavación cercana, aproximadamente a 10 metros del hallazgo original. Transcurre el tiempo y la historia gana de tractores. Se dice que la escultura no habría sido encontrada, sino adquirida en el año de 1943, en una subasta de Sotheby's, de Londres. Lo confirman notas encontradas pertenecientes al museo británico. Esto hace aún más enigmático e incierto su origen. La invaluable pieza sigue en posesión de la octogenaria Ana. Se encuentra protegida en Canadá y se exhibe en algunos eventos. Ella ha tenido en su propiedad esta enigmática escultura desde el momento en que fue descubierta o adquirida. En 1970, se le concede un permiso especial a Frank Dorland, conservador y restaurador de arte para someter a este objeto a un set de pruebas que se realizarían en los laboratorios de investigación de cristales de Hewlett Packard en Santa Clara, California. Aparecieron otros misterios. Al ser sumergida en alcohol de Benziris, mostró que ambas partes fueron extraídas desde el mismo bloque de cuarzo, asombroso, y que además fueron talladas sin considerar el eje del cristal. En la cristalografía moderna, el procedimiento más importante consiste en determinar el eje. Esto permite prevenir la fractura y el desmoronamiento del material. El escultor del cráneo empleó métodos que aún el día de hoy no están disponibles. No se utilizaron herramientas metálicas. Los análisis fueron incapaces, utilizando microscopios de altísimo poder, de descubrir alguna señal dejada por herramientas. Más aún, las herramientas metálicas modernas marcipientes no pueden desgastar este tipo de material. Se ha planteado como respuesta que el cráneo pudo ser cincelado usando diamantes, o bien, a través de procedimientos desconocidos. El proceso de pulido pudo haberse logrado con una mezcla de agua y arena de cristal de sílice. Sin embargo, habría tomado un total de 300 años hombre para lograr el nivel de brillo que ostenta la escultura. El enigma del cráneo no termina solo aquí. El arco cigomático, el hueso que se extiende a lo largo de los lados y frente del cráneo, fue diseñado con tal exactitud que actúa como un canal óptico que transmite la luz desde la base del cráneo hacia las cuencas de los ojos. Las cuencas son lentes cóncavos, en su interior se advierte la forma de un prisma y túneles diminutos. Quienes han estado cerca han declarado sentir las más extrañas sensaciones. Se cree que estimula partes desconocidas del cerebro de quien lo observa. Una pregunta que surge sobre este misterio es la siguiente, ¿a qué propósito pudo haber servido? ¿Fue un dispositivo profético, un canal de comunicación o es quizás un mensaje que ocupó la perfección técnica extraterrestre para decirle a los futuros habitantes del planeta, estuvimos aquí.